Es así, mirando hacia así. Ah, joder, si es que tiene cámara por ahí también, ¿no? Es que la cámara es ahí. Ah, esta no es la cámara, esto es el interruptor. Eso es. ¡Qué arte! ¡Qué podería, hijo de tu madre! El botón para arriba, esa es la vertical. Vale. Esto es así, aquí la aprieto y aquí graba. Luego donde aquí la pones yo, graba ya. Pero tú ahora de momento no hace falta ni que la cortes, tú deja grabando ahora. ¿Está grabando ya? Está grabando ya, déjala, déjala grabar. Ah, vale, vale. Ah, vale, vale. No sé por dónde tomar la dirección, mis alas rotas. Intentando despegar. Cada fracaso se clava como un puñal y no te deja ver los colores dibujando la verdad. Solo quedan las venidas de esos puñalos que llegaste a dar. ¿Cuándo me quiero despertar? Esos momentos lo senté. ¿Hay vídeo para parar ahí? Dos curvones para firmar el agua. Sí. Sí. Una suñita esta para sacar un poquito de rodilla y tal. Vale, lo único. ¿Con esa cámara? ¿Eh? ¿Con esa cámara has traído? Cada fracaso, tengo dos. Cada fracaso. Quieren ver, quieren ver, quieren ver, quieren ver. Quieren ver. Ya. Que no se puede ver. Yo. ¿No se puede ver. No se puede ver. No se puede ver. Las cenizas de esos pasos que llegaste a dar Aún no me quiero despertar Esos momentos los enterré con mil recuerdos Ahora me abrazo a soledad Sé que lo entiendo, solo quieren ver Esos momentos los enterré con mil recuerdos Concentra en Zoka Fuerza Sé que lo entiendo, solo quieren ver Sé que lo entiendo, solo quieren ver Quien ver, quien me desvanece la realidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!